Tu amor es tan sagrado, tan perfecto Tu amor es como un sueño Tiene la magia, el encanto que siempre soñé Tu amor es como un ángel que me guía Que me ama, que me cuida Y yo no quiero desprenderme de tu piel Me quedaré hasta que tenga vida Con tu amor hasta mi último día Te amaré y nadie puede amarte como yo, como yo, como yo Me quedaré viviendo dentro de tu corazón Dentro de mí siempre habrá una razón Para adorarte y ser feliz por ti Puedo dormir en el suelo Pero si alumbra tu luna Porque he buscado en el cielo, en el mar y en la tierra Y como tú ninguna Me quedaré hasta que tenga vida Con tu amor hasta mi último día Te amaré y nadie puede amarte como yo, como yo, como yo Así es el amor de Sergio Iris Para Sara, Annie y Salomé Niñas lindas Sofía, Cristian y Melisa La adoración de mi compadre Camilo Tu amor es un amor inigualable Me vuelve inalcanzable Tú con tus besos me subes al cielo, mi amor Tu amor es un millón de bendiciones Motivos de razones Para quererte y adorarte hasta morir Me quedaré hasta que tenga vida Con tu amor hasta mi último día Te amaré y nadie puede amarte como yo, como yo, como yo Me quedaré viviendo dentro de tu corazón Dentro de mí siempre habrá una razón Para adorarte y ser feliz por ti Puedo dormir en el suelo Pero si alumbra tu luna Porque he buscado en el cielo, en el mar y en la tierra Y como tú ninguna Me quedaré hasta que tenga vida Con tu amor hasta mi último día Te amaré y nadie puede amarte como yo, como yo, como yo Y te amaré hasta que tenga vida Con tu amor hasta mi último día Te amaré y nadie puede amarte como yo Puedo dormir en el suelo Pero que alumbre tu luna Con tu amor hasta mi último día Te amaré y nadie púrgamos